Chávez vive, que viva Caracas Bueno, vamos a quitarme aquí un poco el tapabocas Ustedes no se quiten el tapabocallero Miren que hay un repunte por ahí del COVID Así que aquí está pendiente con el tema del tapabocas Bueno, compatriotas Saludar a todas las parroquias presentes en principio A todas las parroquias Estima nos dicen por aquí La Vega Macarao, seguro está Estamos aquí en Sucre Y aquí siempre ganamos Estamos en Sucre, ganamos Sucre Aunque por allá hay una gente de Coche y del Valle Que están por allá, por allá las veo A todas las parroquias las saludo, compatriotas Fíjense Hay un carácter importantísimo de estas convocatorias Ah, también quiero saludar A los distintos movimientos sociales Que están aquí un aplauso a todos los movimientos sociales Que, bueno, hacen vida en la ciudad de Caracas y a nivel nacional Por cierto, mañana hay un encuentro Con el presidente de la república mañana Perdón, el viernes El viernes hay un encuentro con el líder de Caracas Bueno, fíjense Hablamos con nuestro compatriota Jorge Arriaza Quien es el ministro Del Poder Popular para las Comunas Consejos Comunales y Movimientos Sociales Y bueno, estábamos más o menos analizando un poco la situación Ustedes saben que siempre en Caracas De alguna manera se fue llevando Lo que es la ruta comunal En varios equipos Pudiéramos decir Y estos equipos Fueron continuando Una suerte de metodologías La alcaldía iba por un lado Por otro lado del gobierno de Caracas Incluso creo que se hicieron esfuerzos Buscando nombrar Algunas autoridades únicas En algún momento Para intentar unificar La ciudad de Caracas Yo creo Que el primer paso Que estamos dando hoy En función A esta agenda Que nos estamos trazando Es garantizar Primero que nada La unidad De todos los equipos Que trabajan En los movimientos sociales En los consejos comunales En las comunas Así como lo hemos dicho Pernilanta Cacremelén De mi persona Garantizar un solo equipo Con un propósito Ustedes saben que En distintas campañas electorales Nosotros hemos venido trabajando El tema del consejo comunal Y la comuna Y nuestra gente Ha asumido Que es importante El consejo comunal Y la comuna Tanto así Que una de las propuestas De mi aminata Carmen Meléndez Es la ciudad comunal Y precisamente Anterior a esto La campaña con Erika También fue sobre la ciudad comunal Sobre la caracas comunal Y luego de eso Anteriormente También Jorge Rodríguez Hablamos De constituir Los autogobiernos comunales Y con Bernal Hablamos De el C4 Que era un conjunto De comunas Que iban estableciéndose Salas y dinámicas Para poder constituir El poder popular En la ciudad Ciertamente Cada esfuerzo Ha garantizado Un logro importante Cada esfuerzo Ha establecido Una dinámica importante Y cuando aquí Se generó la pérdida En el 2015 Con el tema De la asamblea nacional Nace entonces Lo que es Comuna Que viene también Con todo el esquema Legislativo Pero entonces Todos estos Equipos de trabajo Comuna De la asamblea nacional De la asamblea nacional Tenemos una nueva metodología Que nos permite Encontrarnos Con tres elementos Fundamentales El primero La democracia Protagónica Y directa De nuestro pueblo El consejo comunal Se convierte En un elemento fundamental Para que nuestros jóvenes En la comunidad Comiencen a establecer Su lazo amoroso Al decidir En cada uno De sus comunidades Lo que son los comités Los consejos comunales Participar En el gobierno comunal En una célula De gobierno del pueblo Y en ese marco Por supuesto Que la movilización Que se da Aguas abajo De la comunidad Es fundamental Entonces El reencuentro Con la democracia Directa Y protagónica De nuestro pueblo Una democracia Popular Que era Como se definía De alguna manera Los consejos comunales Y comunas Durante toda la historia Del comandante Hugo Chávez Ahora en este momento El segundo elemento Es la agenda popular La agenda comunal La agenda popular De alguna manera Se fue perdiendo De los sectores populares Bueno la agenda comunal ¿Por qué? Bueno porque hay un ataque duro A la moneda Lo que corresponde exactamente Al bloqueo A las sanciones Y muchos de nuestros liderazgos En los consejos comunales Terminaron con los proyectos Hachicharrados Y los liderazgos Hachicharrados Y ha llegado El momento De renovar De que renazca De que resucite Los liderazgos comunales En cada una De las comunas En cada uno De los consejos comunales De los sectores populares Ese es el segundo elemento La agenda popular Y el tercero Es el camino Sin duda alguna Que nos ha señalado El comandante Hugo Chávez Y ahora nuestro presidente Nicolás Maduro Ciertamente Hay un socialismo histórico Que hemos hablado Que pareciera que la responsabilidad Recae sobre la clase obrera Pero en este nuevo momento Y con el comandante Hugo Chávez Hay un socialismo científico territorial Que tiene un método Que tiene una forma Que yo lo aplica El vicepresidente Menéndez Que sin duda alguna Nos ayuda A priorizar Y a garantizar Elementos fundamentales A la hora de la asamblea popular Y en este marco Para construir el socialismo Es necesario consolidar El consejo comunal Y la comuna En esta nueva etapa Para poder ir al socialismo En esta nueva transición De las tres guerras Punto net Y en ese sentido Compañeros Solamente les digo Es importante retomar Ese sendero De la asamblea popular De la asamblea De ciudadanos y ciudadanas De la participación democrática De la convocatoria De la comunidad Nadie va a ser más líder Porque evite Que nuestras comunidades Participen Todo lo contrario Se va a ser más líder En la misma medida De que se incremente La participación De todo nuestro pueblo La inclusión De todo el mundo Por eso el sectarismo Nunca va a ser El camino De los socialistas Siempre va a ser La integración La unidad En congregarnos Todos Pasivamente Para cumplir Los objetivos En ese marco Mi llamado Compañeros A todos nosotros Los que estamos aquí Que no hayan agendas Distintas y paralelas Que no hayan ¿Cómo se llama? Los entregaños Y media noche Que no haya nada de eso Diviciones Nada de eso Hay que acabar Con el chisme Hay que acabar Con las divisiones Hay que promover Un gobierno de unidad Porque el que está Al frente de esto Es nuestro presidente Nicolás Maduro Dirigiendo los destinos De la patria Y allá vamos Las comunas Los consejos comunales El movimiento popular A la gran victoria Que espera la patria Que es la consolidación Del poder popular Empoderado De los gobiernos comunales De las comunas Por eso Nuestra esperanza Así como La del comandante Hugo Chávez La de nuestro presidente Nicolás Maduro Es ver Al pueblo Gobernando En todos los sectores De la vida social De la vida política De la vida económica Que viva Caracas Que viva las comunas Que viva los consejos comunales Gracias compañeros